Voy a instalar el TotalFootball ¿Qué es esto? A ver, TotalFootball Fútbol, supongo O no, también puede ser básquet, de verdad, o sea Ehm, básquet y fútbol Bueno A ver Ay, que no se quede, bueno Mientras que se me descargue voy a ir, voy a parar el vídeo Me acuerdo que este juego ya lo grabé Creo que este ya lo grabé Me llamo de algo de este juego ya Me llamo de algo de este juego No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, que paradón Hostia, esta ha sido muy clara, eh O sea, no tampoco era tan clara, pero joder Buena Wilson Portero titular Wilson Golazo Golazo Es que que pase Que pase atrás y que no te detenías Mejor que esto, imposible Esto que estás viendo aquí es arte, chavales García Pero no creo que no, no me gusta Ya no necesito, gol a cariño por la marcha refrigo su risco que ni le dota chaco los misterios por lo que los equipos de ellos creer en el perro se haría chau me costa con la camisa y él la quiero para pasar pasado Morata Morata Morata